El señor Víctor Peña Víctor Peña, ¿qué chicha quieres saber de Pompincho? Tomaste tu leche De este conche, ya Ya, a ver qué leche te está hablando Te invitaron a trabajar en la Chabuca O no Ya, me imagino que está hablando de la Lameda Chabuca Tú vas, ¿por qué no vas a la Chabuca? Bueno Ya, los cómicos antiguos se ayudan Entre sí o se creen la última chupada de mango Hay apoyo entre los cómicos antiguos ¿Se dan la mano o no se dan la mano? ¿Cómo está la situación? Gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y continuamos con nuestro amigo Pompincho Y ahora vamos a entrar, Pompin, en una secuencia ¿Y tú qué chicha quieres saber de mí? Ah, ya, esa es mi secuencia Sí, ha sido este... Se ha creado con... Se ha juntado varios científicos Todo para sacar esta pregunta, esta secuencia Esta secuencia no se ha creado así ¿Esta pregunta quién lo hace? Esta pregunta lo hace la gente en redes sociales Ah, tu público, la gente que te sigue a ti Que me sigue a mí y que te siguen a ti Porque para que pregunten algo sobre ti Tienen que saber y seguirte a ti Ah, ya ¿Me entiendes? Entonces, esta es la secuencia Cada vez que estoy caminando tengo que mirar atrás Y me están siguiendo Si están siguiendo o no Porque esos son los que van a preguntar Ah, ya ¿Ya? Entonces, al tanto siempre Entonces, estamos en la secuencia Y tú qué chichas quieres saber de mí Gente, estas son las preguntas Que ustedes han dejado en redes sociales Y vamos con la primera pregunta, mi querido Pompincho Una chocolatada Sácate la... Hoy, mira, hoy ¿Cómo será esta secuencia de buena? Que hasta el ánfora es cara Sí, sí ¿Ya? Y el papel es más caro todavía Sí ¿Ya? Porque tiene rayitas cuadriculadas también ¿Cómo se llama? A ver, vamos a leer ¿Quién es el primer individuo? A-R-T-E-C Ya A-R-T-E-C ¿Qué chicha quieres saber de ti? ¿Cuánto cuesta un saludo tuyo? Ahí está Ah, ya Sí saben que mando un saludo Para que veas que es la gente que te sigue F. Porfino Claro Bueno, este... Mi precio, amigo Saludos así, normal Si desea lo puedes decir Si no No, no, yo cobro 50 soltitos Si es que quiero Ya Acá no es obligación O de repente el pompichupo también Hay gente que me dice Pompichupo es de 40 Ya Normal Ay, ay, ay ¿Me entiendes? Ahora con el disfraz Vale 100 sol Con el disfraz Ya, ¿por qué? Porque hay que poner disfraz Estar metido ahí Un tema ¿Sabes como un sudo, hermano? Claro Sí Va sudando, va desapareciendo Te derrites Más chiquito es ese el confín Ya Entonces Vale 100 soltitos Ahora si quieren Bueno, de repente un poquito menos Ya Estamos para conversar por el WhatsApp Todo se hace conversando Claro Entonces Esta es la respuesta Para nuestro amigo ART Tuyo amigo ART S Ya sabes Y pobre que no llame para el salud Porque me imagino Si ha preguntado Es porque quiere saber Quiere saber Ya te hemos dicho el precio, hermano Puede llamar Así que puede llamar Mi querido ART Entonces estamos en la secuencia Y que chiche Ya no vale Ya no vale Ya no vale esa vaina Es como tal Yo lo voy a decir Ahora vamos con la siguiente pregunta Chocolatéa en el ánfora sintético En la secuencia Y que chiche quieres saber tú de mí Vamos a ver Ábrelo tú mismo Y léelo Para que Primero el nombre Primero el nombre Del señor Henry Chihuay A ver Henry Chihuay ¿Qué chiche quieres saber de Pompinchú? ¿En qué colegio estudiantes y cuál es tu barrio en Arequipa? Ah, verdad Uy, mira La gente que sabe que soy arequipeño Mira Claro, soy de la ciudad blanca de Arequipa Soy arequipeño Ya he vivido en Alto Selva Alegre Amigo Alto Selva Alegre Que estudiaba en el colegio amarillo C3 Ahí nomás Frente a mi casa estaba el colegio Ya, o sea Más le echaron No podía ser Ya, una cuadrita Estaba en mi colegio Ya me levantaba Las 20 caras Me iba al colegio Y un saludo para toda la linda gente de Arequipa Hermano, de parte de su amigo Pompinchú de los cómicos ambulantes Y la gente de Selva Alegre Tus vecinos Mi vecino de Alto Ya Hace dos años estuve por aquí haciendo show Ya Así Si no que a veces la gente Creo que hice mal fecha Que hacíamos frío de mierda Nadie venía, mano Ahorita tuve que trabajar con 50 personas Con 70 personas Porque jamás invertía Y la ganancia No había ganancia Entonces agarré, chapé mi pasaje Y me regresé Se regresó Entonces un saludo para toda la gente de Selva Alegre Oye, pero tú ¿Hasta los cuantos años has quedado ahí? Bueno, yo estudié solamente Desde el tercer grado de primaria Ah, entonces no hay gente de promoción Para que digas Un saludo para mi gente de mi promoción Claro, si tengo promoción Estuve encontrado con los promociones ¿Si? Unos son policías Otros son abogados Bueno Un saludo para toda esa linda gente De mi promoción de primer grado Y de tercer grado Ah, si te acuerdas De parte de su amigo Pompinchú claro Pes hermano Muy bien Mira, acá recordando las historias Con nuestro gran Pompinchú En la secuencia ¿Y tú qué chicha quieres saber de mí? Vamos con la siguiente pregunta Que el público ha dejado en redes sociales ¿Qué chicha quieres saber de mí hoy? Claro A ver ¿Quién es el siguiente sujeto? De mal vivir A ver Este es Edwin Vilca Edwin Vilca ¿Qué chicha quieres saber de Pompinchú? Ya, bien Edwin Vilca Aquí está tu pregunta ¿Qué dice? ¿Te invitaron a trabajar en la Chabuca? ¿O no? Ya, me imagino que está hablando de la Lameda Chabuca ¿Tú vas? ¿Por qué no vas a la Chabuca? Bueno No es que a mí me inviten Yo puedo ir Y mis amigos normales Me pueden dar la oportunidad de trabajar ahí ¿Pero qué es lo que pasa? Ahora, por la pandemia Tú sabes que ahorita Están en un solo ruedo Son bastantes ¿Hay horario reducido? Hay horario reducido Ahora están los ricos también de ellos Pues es más fácil ¿Para qué molestar a los hermanos Si estoy trabajando vendiendo el chocolate? ¿Entonces tú cualquier rato puedes ir Y no hay ningún problema? No hay problema Yo voy a ir a cualquier hora Si me hago un cajero Simplemente para vender Y me lo darán Pero todavía no estoy para molestarlos ¿No? Entonces eso es la Más antes Antes de la pandemia Tampoco iba porque No paraba Peque en Lima Peque hermano No paraba en Lima Paraba en provincia Pero siempre me gusta viajar Eso sí Eso sí Eso es verdad A conocer nuestro Perú lindo Como tiene que ser El Perú es inmenso Y hay que conocerlo Entonces esa es la pregunta De nuestro amigo ¿Qué chicha quieres tú aquí En la secuencia Con nuestro gran Pompinchú? Del señor Víctor Peña Víctor Peña ¿Qué chicha quieres saber de Pompinchú? Tomaste tu leche Y... De este conche ya Ya A ver qué leche Están hablando Leche gloria No hay que decir la marca Porque el vaso es lo famoso Si pues ni siquiera nos da Claro pues hermano Todos tomamos nuestra lechecita Pues con su cafecito Consumirlo Sino que el señor Sabe por qué Si tomaste tu leche Como la propaganda sale Toma tres vasos de leche gloria Y serás grande Claro Y este señor Víctor Vilque Que en huevadas ¿Me entiendes? Yo me meto El otro me tomo una caja ¿Y ya? Puta que dos semanas En el baño Hermano metido ¿Me entiendes? Y una señora me dijo Toma de la abejita Tomé de la abejita Cuatro días me ha picado el poto Hermano No, peor La abejita no, no va No va Claro pues hermano Estamos en la secuencia Y tú que chicha quieres Con nuestro gran Pompinchú Continuamos Continuamos Siempre con su recruteco De su chichichito Para que la gente A la gente le gusta A la gente La chacota Aquí el show Gisela Cabanilla Gisela me suena ¿Qué chicha quiere Gisela? La Gisela No, era una de mis De mis enamoradas Una de sus enamoradas ¿Qué chicha quiere La Gisela Cabanilla? A ver ¿Qué leche que te piensan en leche? A ver, a ver ¿Qué leche tomaste Desde chiquito Para no comprar Para no comprar A mis hijos La gente es la buena ¿Qué leche compraste Para no comprarle A mis hijos? Claro Porque no quieren Que sus hijos Se queden así chiquitos O sea ¿Este qué? ¿Cree que es producto De la leche? De la leche Bueno mamita ¿Eso no es la Gisela? ¿Eso no es la Gisela? ¿Eso no es la Gisela? Bueno Bueno Este Amigo No es la leche ¿Ya? No que es el tamaño Así es Bueno Un saludo Para mi gran amiga Gisela Cabanilla Saludo para ti Aparte tu amigo Que le compre Nomás cualquier leche Comprele cualquier leche Igual tus hijos Van a crecer No van a crecer Igual es Y si no crece La narices Porque sería mi promoción Ya de tamaño Sácalas Sácalas Ya entonces Cualquier leche Se puede tomar No hay ningún problema Así es ¿Qué posible Que tome leche de Thor Ya está Estamos aquí En la secuencia Y tú ¿Qué chicha quieres saber Con el gran Pum Pinchu? Vamos con la siguiente pregunta Ya que estamos Para todos ustedes La gente Deja sus preguntas Luis Rivera ¿Qué chicha quieres Luis Rivera? ¿A qué cómico joven Admiras Y por qué? A ver Está buena pregunta Buena pregunta Para que veas La verdad La verdad Yo a veces Que camino por ahí ¿Qué decir Que a los nuevos cómicos No la nueva generación? La nueva generación Claro Yo creo que hay muchos cómicos Que hacen su show Y bueno Al que trabaja bien Se la admira Porque tiene buen go Él tiene sus cositas No se la admira A todos los que trabajan bien Porque hay gente Que a veces Hay otros muchachos Que no aprenden bien Pero A veces Tú dices Oh esa gente Es así No yo ya sé Yo ya sé Entonces Para qué decir Bueno Yo sí admiro A casi la mayoría Porque hacen un buen trabajo Tienen un buen trabajo Así que ya está La respuesta Para nuestro amigo Que dejó La pregunta Para Pompinchu En tu secuencia Y tú ¿Qué chicha quieres? Vamos con las Ya tres últimas preguntas Que hay aquí En esta ánfora Que es cara Pompina Sí Te veo que Esta ánfora Te da una suma Para la votación No sí Estas ánforas son Acá no pueden falsificar Los votos Nada Es un ánfora especial Alexis Ticona Alexis Ticona ¿Qué chicha quieres A ver de Pompinchu? ¿A qué te dedicas Actualmente? Ahí está Actualmente me dedico A hacer saludos En video Y a vender Chocolates También a la tarde Y a eso me dedico Y si quieres Comprar el chocolatito O quieres que te mandemos Saludos Puedes escribirnos Al WhatsApp Ya sabes Ahí está el número Y si no nos escribes O no compras chocolate Este año Bueno Para el otro año Será Vamos a la siguiente pregunta En esta gran secuencia ¿Qué chicha quieres? Giancarlo López ¿Qué dice Giancarlo? ¿Verdad que te gastas Tu dinero En tragamonedas La tropicana En la ciudad de Dios ¿Qué tú pareces? Este está más loco Que mandaba hacer hoy Ya A ver ¿Qué fue eso? Sí Yo vendo por ahí También a veces Vendo mi chocolate ¿Tu chocolate? Pero el tragamonedas Que él dice acá Yo nunca he entrado ¿No has entrado? He entrado a otro tragamonedas Ya volviado Ya volviado Ya volviado Nosotros Trabajamos Humildemente Vendiendo chocolate Ahora Esta pregunta Está buena ¿Sabes por qué te digo? ¿Por qué? De repente Yo trabajo Vendiendo chocolate Y porque soy cómico Imagínate que yo no puedo Digamos Entrar un tragamonedas Porque se ve mal Claro, claro O sea Porque yo traigo Vendo chocolate Y soy cómico O sea Yo no puedo Tomarme un vaso de cerveza No podemos Está mal Está mal La gente lo ve mal O sea Porque Soy cómico Vendo chocolate No me puedo ir a comer Me como si estén Un pollo a la brasa Que se tiene plaza ¿Por qué come pollo a la brasa? Está mal Está mal O sea O sea Que Ponte que me quiera ir Compare acá Al acoso hogar Donde hay mujeres abandonadas Que paran desnudas No tienen ropa Ya A darles calor humano Y que te vean Me vean por ahí Vendo chocolate Porque estoy comiendo No puedo ir Entonces ¿Cómo qué? No puedo Entonces lo agarro él No puedes dar calor humano No puedo dar calor humano Porque usted está loco Hermano Yo trabajo Para mí Ay, ay, ay Si yo trabajo Trabajo para mí Para comprarme mi polo Para comer comida Para tomarme una cerveza O de repente Para irme de gira Una vacación O sea Porque soy chocolatero Pues no puedo viajar De vacación Si no puedo ir a la playa No puedo comer Es una respuesta Muy buena A la pregunta Que ha dejado Este amiguito Muy buena respuesta Creo Pompín Sí, claro Es lógico Pese hermano Muchos Piensan que nosotros Somos cómicos O estamos cojitos O no podemos hacer nada Esa cosa Nosotros no tenemos Ilimitado nada No, no Somos libres Independientes como ser humano De hacer cualquier cosa Si me compro la tinca ¿Para qué compro esta tinca? ¿Quieres ser millonario Seguro para no vender chocolate? Tengo que comprarme tinca Si me juego El partido Apuesto Esto está apostando ¿Por qué? Apuntador O sea, no puedo apuntar O sea No podemos hacer nada No puedo hacer nada O sea, ¿qué manito? Discúlpame, pero Me di Te vas a la cuncha acústica Del campo de Marte, hermano Y seguimos en la Bromitas, hermano Bromitas Bromitas, bromitas Seguimos en la secuencia ¿Y tú qué chicha quieres Con el gran Pompín Chú? David Chávez ¿Qué quiere David Chávez? Cuando era externa Te disfraza de enano Es el chiste que hace Claro, chiste, sí Muy buena, hermano Es un chiste que a veces A uno se le sale Y bueno, improvisa muchas cosas Así es, hermanito Hay que seguir improvisando muchas cosas De repente estamos acá Con mi amigo Podemos improvisar Ahorita Algo, hermano Claro Está sonando mi teléfono No, a ver Está sonando un ratito Está sonando el teléfono Aló, mi amor Sí, sí, aquí grabando Grabando, mi amor El palo, muchacho Sí, te quiero Un beso para ti Ya, nos vemos más tarde Tu señora Es una improvisación Es una cosita rápida Cositas rápidas ¿Ves? Para que la gente se dé cuenta Que aquí rapidito improvisamos Vamos con las dos últimas preguntas Mi gran Pompín Chú Que estamos aquí en la secuencia ¿Y tú qué chicha quieres? Eduardo MB Eduardo MB ¿Te afectó la pandemia? Por favor Claro A mí Muchísimo A muchas personas ¿No ves que nuestro chico Era hacer en la calle? Era hacer nuestro chico En la calle No se podía hacer ruedas No se podía sentar gente Entonces ¿De dónde? Pues hermano ¿De dónde? Lo que teníamos ahorraditos Ahí sacar Gastar 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 Se acaba Pero acá yo tengo un millonado Para no se gaste ¿O tú crees que los 100 dólares Es eterno Nos va a obligar Luego me da el huevo Y en mi cabrón No, mi hermano Se gasta Se gasta Y hemos sido los últimos En activarnos De todos los Los negocios Y aparte yo gasto bastante Por lo que yo camino en taxi Más que nada Porque yo Porque hablando con esta alta Claro Y me hemos dicho puro tal Para subir la comida Y luego estamos Y es un desastre Entonces Yo Sí te afectó la pandemia Me afectó bastante Pero gracias a Dios Ahí estamos sobretaliendo Como siempre Yo creo que cada persona Tiene su habilidad Y al que se muere de hambre Porque simplemente No quiere hacerlo Pues no Con el pata que ha preguntado ¿Qué te preguntó? Que preguntó Eso que dice Que trabajas Para el tragamonete Para el tragamonete Tiene que preocuparse Hay gente que es infeliz Hermano Mira yo siendo cojito Vendí mi chocolate Ya no Ya no Esta intervención Me siento orgulloso Hermano Y soy feliz Y me siento alegre Me han diagnosticado Hace tres meses Tres lladetes Ya Me ha bajado de peso El chaco estaba bien Me ha bajado de peso Pero no tengo que sentirme mal Pero no tengo que sentirme mal Hermano Sigo adelante Esa es la idea Esa es la idea Esa es la forma Hacer salir Sobresalir adelante Olvidarse de las enfermedades Y seguir adelante Todos podemos tener problemas Gente Pero saben Yo creo que Pompinchu Es un gran ejemplo de ello Hay que darle con todo Y no hay que rendirse Hay que seguir para adelante Cuando tú me veas en la calle Pidiendo plata Sin darte nada Dando lástima Ahí reclaman Me digo ¿Sabes que no te vas a gastar la plata En esto No esto Claro Ay si pero no Que yo estoy trabajando ¿Me entiendes? Es verdad Hasta yo no te digo Ochoche Compra mi chocolate No hermano Acá si quieres compras No Ya saben gente Así que ahí está Gran Pompinchu Seguimos en la secuencia ¿Y qué chicha quieres? ¿Están tan preguntado? La gente Esa gente No tienen nada que hacer Señores Ya Perseo Caguaja Caguaja Perseo ¿Qué quieres? Habiendo tantas chapas ¿Por qué te pusieron Pompín? Pompín A ver A ver Mi nombre era Primero artístico Era Pompín ¿Qué pasa? Más antes de payasito Me pintaba Me decía una bolita acá Una bolita acá Una bolita acá Y los niños en el parque Me decían Bolita Pompín Bolita Pompín Ya Era bolita Pompín Entonces me quise Lo de bolita Entonces era Pompín Pompín Así como está escrito acá Ahí está Pónchale 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 Pónpín Pónpín Ya Ya Entonces Llegando al canal Hice la secuencia De que salió De la película De los Pokémon Los Pokémon Claro Entonces hice la secuencia Directó De que no se nace De Pompín Pónchale Entonces Pikachu Y Pompín Entonces era Pompín Pompín Ya ahí sale Pompín O sea Digamos que Pompín Es tu nombre Payasito Payasito Pompín En la televisión Se juntó Y salió Pompín Entonces ya sabe Mi querido amigo Que te has hecho Esa pregunta Ya Vamos con la siguiente Pregunta En tu secuencia Y tú que chicha Quieres saber de mí Lucho Ticona ¿Qué dice? ¿Pediste permiso Blancanieves? O todavía Crecen los cuentos Hermanos Yo sí creo Los cuentos ¿Sabes qué pasó? Me hicieron el cuento ¿Qué cuentos te hicieron ¿Qué cuentos te hicieron a ti? ¿Te cuento? ¿No viste en la banda El chino que me Sí Me estafaron Me hicieron el cuentazo De que El comandante Te va a dar 1500 soles Me dice Allá Qué bien Ha visto tu caso Me dice Te van a apoyar Qué bien ¿Y dónde vamos a encontrar? No me permito Para que tú Ya chucha Ahí está todo Espérame ya vengo Lo esperabas Así como tú me estás esperando Que no venías Sí Igualito lo esperabas Y nunca vino Y se llevó mi plata Pero Acá Este cuento Me hace recordar ¿No será él? ¿Él no será? Tú no eres El estafador Tú no eres El cuento El estafador El cuento ¿Cómo se llama? El Lucho Ticona Oye Lucho Lucho Ya pela firme Tú eres creo El que lo hace estafado ¿Por eso has hecho esa pregunta? Pediste permiso Blancanieves No hermano Vamos entonces Con la siguiente pregunta Es la secuencia ¿Y tú Qué chicha quieres? Ya quedan tres nomás Tres nomás Christopher Ramos ¿Qué dice? ¿Qué quieres ser de grande? De este coño Bueno Bueno Yo sí me siento grande Ya está ¿Por qué? Porque Soy artista He logrado Lo que Siempre mi mamá Cuando me decía Como era chatito Y me decía Hijito Tú cuando Seas grande Vas a ser grande Me dijo ¿Cómo es la mamá? Claro Y se cumplió la palabra Y me dijo Llegué a la televisión Yo ni pensaba Llegué a la televisión Trabajaba En los parques En los mercados Más antes Después he trabajado Ahí Bacán Poco a poco Y a Lima Me merece más Aprendí más De los cómicos Y así Llegué a la televisión ¿Crees que ya has logrado Todos tus sueños? Claro ¿No te falta? No, no Me falta mucho Pero ahorita Me siento grande De ser Pompinchú El único No hay más Pompinchú Ahí hasta Rosita Dulce El único Ay, Rosita Dulce Oye, escúchame Ahora sí quedan Tres últimas preguntas Ya está La secuencia ¿Y tú qué chicha quieres? La gente está interesante La secuencia ¿Qué chicha quieres? A ver, deme Ahí está Candy Alejos ¿Qué opinas de los cómicos De ahora Que solo se visten De mujer Para su show? Bueno La verdad que yo Yo también me vestí De mujer, hermano ¿Hasta yo? Sí, yo también Me vestí de mujer Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Para qué nos vendemos De mujer más antes? Para que la gente Venga más rápido ¿Sí o no? Es algo llamativo Porque la gente Está explicando Y era un ¿No? ¿Cómo dice? ¿Puedo pronunciar la palabra? Por supuesto Era un chongo, hermano En la calle Hacer eso Y la gente Se juntaba rápido Entonces usaban El vestido Pero después Ya dejé de ser vestido Me dediqué a hacer El humor La caparola ¿No? Pero si lo usan Hay que saber usarlo Por ejemplo Darle Ellos lo usan Porque Como no puede sacar Una chica ¿No? Entonces A veces hacen Un bailecito Medio Subir de tono Entonces Ya no lo hace Con una mujer Lo hace Con un varón Entonces Su chamba Su chamba ¿Se respeta? Porque ahora Todo ha cambiado Y hay que descortar Los tiempos El humor de ahora Es diferente Al de antes También Si Si hoy Todo ha cambiado Pues hermano Que hoy en día Se casan entre hombres ¿Qué podemos ver? Se casan entre mujeres Claro Los cómicos antiguos ¿Se ayudan entre sí O se creen O se creen La última chupada De magos? Hay apoyo Entre los cómicos antiguos Se dan la mano No se dan la mano ¿Cómo está la situación? Bueno Yo creo que sí Porque son una opción Pero no Somos una opción Que yo no perdí Para la acción De allá De la Chabuca No Pero vengo acá A la acción De los cómicos De acá De acá De la parque universitaria ¿La SOCAM? Claro A veces Si un compañero está mal Le hacen una calletón Se apoyan Ah es verdad Me olvidé Hay calletones Y eso es para el apoyo De los compañeros Cuantan mal Si se enferma alguien Hacen un evento Y es por eso Que se ayudan En fin La norma Es que es la última En su compañero Nos ayudamos Si hay Si hay apoyo Si hay apoyo Entonces Luis Crespo Carvajal Dice Pasa tu número Para saludos Dale Dale No Recién he dado mi número Me he escuchado telepáticamente A ver Para los alumnos Escribir al Whatsapp No llamar Escribir al Whatsapp Ya Es 94 121 92 Y gracias amigo Gracias Si no llamo No escribes Ahí te esperamos Y si no llamo Y si no escribes Será Al otro año Será Ahora si La última Pregunta Gente que ha dejado En redes sociales Para nuestro amigo Pompinchu Mateo Santillán Cuánto mide Ay 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 Ya pues hermano Alguien tiene una wincha De una vez para medir Tú no sabes De Melier cuánto mide No No Si Hermano Sabes que es lo que pasa Acá hay un problema A ver Escuchen Acá hay un problema Con la talla Mira Te cuento En mi DNI Yo estoy un metro cincuenta y dos Ya Pero yo no mido un metro cincuenta y dos Sino que estos tiempos Mi hermano estaba Apenas Mi ninja Era militar y me ponen un metro cincuenta y dos y se equivoca de fecha de nacimiento 2 de diciembre y yo peso del 4 y aparte yo mido un metro treinta y cuatro no mido cincuenta o mira cuánto más se pasó pero ese es el cariño de la familia un metro treinta y cuatro peces hermano un metro treinta y cuatro traya baja traya baja compino quiero agradecerte esta entrevista esperamos que nos volvamos a encontrar en una nueva oportunidad para mi canal de youtube quiero que invites a que la gente se suscriba primero que se suscriban a mi canal el loco pildorita youtube ya saben amigos de youtube suscribirse a su canal de mi amigo el loco pildorita ya saben a los de espera por lo mejor de las entrevistas a los cómicos san blanco y si no se suscriben ahora si no te suscribes ahora bueno para el otro año será para el otro año será gracias pompinchú gracias hermano lindo te estimo bastante que llamen para los saludos y si no llaman ahora para el otro año será y si no es para este año llame para otra pandemia será pues hermano bueno gente espero que les haya gustado este vídeo vídeo y si quieres ver más vídeos no olvides suscribirte compartir activar la campanita dejar tu terrible like para mucho más vídeo te lo recomienda tu amigo el loco pildorita el rico las no hay más